¿Pudieras envidiar la alegría que me dan las pocas cartas que me llegan? ¿Recibiste una tarjeta envuelta en un poema? Ayer, calopando por los cerros, me acordaba de ti. De allí traje las carteras llenas de avellanas, de chupones, de copiwies, de boldo, de murtas. Ah, qué necesidad tengo de ti, de tenerte aquí conmigo, vente, escribe a Rubén. Yo nunca le he escrito, al mar no le cuentes nada, el mar es mi enemigo. Cuando me baño, yo lo insulto con grandes gritos, y él trata de ahogarme y de azotarme lleno de furia. Yo me creo un gran dactilógrafo, por eso te escribo a máquina. Tengo una larga barba de quince días, y he consumido doscientos gramos de tabaco amarillo. Viste anoche una luna delgadísima, y al lado una estrellita. Temblor, en Temuco anda una machela. Te conoce, descubro que a máquina se miente con más facilidad. Todas las tardes escribo, cotesto, alguna carta en esta máquina de don Augusto Winter. Ahora veo que ahí puse, cotesto, y esto me llena de tristeza. Conoces los pingüinos, cuidado, muerten, no te escribo más, y te envío un largo beso largo en el lomo de la alta marea, Pablo.